Liturgia de las Horas Laudes Jueves de la Octava de Navidad Primera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Igno Ver a Dios en la criatura Ver a Dios hecho mortal Ver en humano portal La celestial hermosura Gran merced y gran ventura A quien verlo mereció Quien lo viera y fuera yo Ver llorar a la alegría Ver tan pobre a la riqueza Ver tan baja a la grandeza Y ver que Dios lo quería Gran merced fue en aquel día La que el hombre recibió Quien lo viera y fuera yo Poner paz en tanta guerra Calor donde hay tanto frío Ser de todos lo que es mío Plantar un cielo en la tierra Que misión de escalofrío La que Dios nos confió Quien lo hiciera y fuera yo Amén Salmo 56 Antífona Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Misericordia Dios mío Misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará a la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta gloria mía Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Cántico de Jeremías Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Salmo 47 Antífona Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del gran Rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Miren, los reyes se aliaron Para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Lo que habíamos oído lo hemos visto En la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios, meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias Den la vuelta en torno a Sion Contando sus torriones Fíjense en sus baluartes Observen sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Lectura breve Isaías capítulo 62 Digan a la ciudad de Sion Mira a tu Salvador que llega El premio de su victoria lo acompaña Su recompensa lo precede Los llamarán Pueblo Santo Redimidos del Señor Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Los confines de la tierra la han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona La palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Llena de gracia y de verdad Y de su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre gracia Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Llena de gracia y de verdad Y de su plenitud Todos hemos recibido Gracia sobre gracia Aleluya Preces Acudamos alegres a nuestro Redentor Al Hijo de Dios hecho hombre Para renovar al hombre Y digámosle confiados Quédate con nosotros Oh Emmanuel Oh Jesús Hijo de Dios vivo Esplendor del Padre Luz increada Rey de la gloria Sol de justicia Oh Emmanuel Oh Jesús Todopoderoso y paciente Humilde de corazón y obediente Manifiesta a todos los hombres La belleza de la humildad Quédate con nosotros Oh Emmanuel Oh Jesús Padre de los pobres Gloria de los fieles Pastor bueno Luz indeficiente Sabiduría infinita Sabiduría infinita Y bondad inmensa Camino Verdad Y vida para todos Concede a tu iglesia El espíritu de pobreza Quédate con nosotros Oh Emmanuel Como Jesucristo También nosotros somos hijos de Dios Por eso con él nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María La carne de tu hijo no quedara sometida A la antigua sentencia dada al género humano Concédenos Ya que por el nacimiento de Cristo Hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura Que nos veamos libres del contagio de la antigua condición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén. Amén.